En este video veremos como usar un joystick con nuestro microbit. Para esto primero aprenderemos a conectar un potenciómetro con nuestro microbit. Los potenciómetros están en todos lados, en el volumen de un estéreo o incluso en los controles de una guitarra. Un potenciómetro es básicamente una resistencia variable. Está formado por una resistencia, unas terminales y un eje conectado entre la resistencia y las terminales. En nuestro caso conectaremos las terminales de las orillas a 0 y 3 volts y la terminal central irá a una entrada de nuestro microbit. El microbit ya tiene la entrada de ground o 0 volts, así como la salida de 3 volts. Para capturar la terminal variable utilizaremos el pin 0. También podríamos utilizar cualquier otro que sea una entrada analógica. El microbit convertirá este voltaje en un número entre 0 y 1023. Podemos utilizar cualquier potenciómetro, como este de 10.000 ohms o este de 50.000 ohms. Conectaremos un cable en la terminal de 0 volts o ground. Otro en la terminal de 3 volts. Y otro más en la terminal 0. Y otro más en la terminal 0. Y los 0 volts o ground en el extremo contrario. El cable conectado al pin 0 lo conectamos a la terminal central que es variable. Listo, ahora hagamos un programa que lea este valor. Para leer el valor primero entramos dentro de avanzado a pines y seleccionamos lectura analógica. Esta nos permite seleccionar alguno de los pines que tienen habilitada esta función. Lo dejaremos con el pin 0. Ahora agregamos dentro de básico mostrar número. Y la agregamos al bucle para siempre. Podemos simularlo tocando el pin 0. Para hacerlo más fácil de leer agregaremos unas flechas al principio y al final del valor. Así como una pausa. Daremos una pausa de 2 segundos. Y ahora probamos el programa. Movemos la perilla al tope izquierdo. Ahora al tope derecho. Intentamos ahora un valor intermedio. Vamos a ver que pasa si invertimos los cables de voltaje y tierra. Ahora el tope máximo es a la izquierda con 1023. Ahora el tope máximo es a la izquierda con 1023. Ahora conectaremos nuestro joystick. Ahora conectaremos nuestro joystick. Tensiómetros uno para cada eje. El X y el Y. Para conectarla esta tarjeta nos indica del lado izquierdo que pines son para tierra, voltaje, X y Y. Comenzaremos dándole un nombre al programa. Para mostrar la posición del joystick utilizaremos la función graficar que se encuentra dentro de LED. Vemos que se enciende el LED de la posición 0, 0. Vamos ahora a extraer la información del pin 0. Y la colocamos en la coordenada X. Pero no podemos usarlo directamente ya que el rango del pin 0 es entre 0 y 1023 y solamente tenemos 4 LEDs en la dirección X. Utilizaremos la función map que se encuentra dentro de matemáticas. Esta función nos ayuda a convertir valores de un rango a otro y le agregamos la entrada analógica. Los números entre 0 y 1023 serán convertidos en un número entre 0 y 4. Nuevamente lo agregamos a la coordenada X. Vemos que ya enciende los diferentes LEDs. Ahora necesitamos borrar la pantalla. Agregaremos una pausa entre cada ciclo. copiaremos la función map y la utilizaremos para la coordenada Y. La modificamos para que lea el pin 1. Ahora veremos cómo conectar físicamente el microbito y pasarle el programa. En mi caso las terminales están muy pegadas. Utilizaré estos extensores para conectar los cables. Primero el rojo al voltaje. El café a tierra o ground. Verde para el eje X. Y finalmente naranja para el eje Y. En el microbit utilizaré el caimán rojo para los 3 volts. El color negro para tierra o ground. El caimán verde para la terminal 0. Y el caimán amarillo para la terminal 1. Conectamos negro con el café. Rojo con rojo. Verde con verde para el eje X. Y amarillo con naranja para el eje Y. Nuestro microbit ya tiene el programa. Solamente lo conectaremos a la alimentación. Notamos dos cosas. Que no empieza centrado. Y que el eje Y está invertido. Primero vamos a corregir el eje Y. Para invertir el sentido del eje Y. Basta con invertir los valores 4 y 0 de la función map. Vemos que el sentido ya es el correcto. Pero ahora necesitamos corregir los límites que no llega hasta las orillas. Además de que inicia en una posición que no es la central. Esto es normal. Los potenciómetros no son perfectos y tienen ligeras variaciones. Para corregirlo es muy sencillo. Modificaremos el límite superior a 1022 para X y Y. Y para centrar el eje Y. Haremos más grande el rango. Definiremos como menos 50 el límite inferior. Cargamos el nuevo programa y vemos que ya se encuentra centrado el cursor. Y también podemos alcanzar todos los LEDs. Espero que te haya servido el tutorial. Dinos en los comentarios que tutoriales te gustaría ver.